Buenas tardes, esta es una nueva emisión de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex-conscripto médico combatiente por Malvinas, doctor Florencio Morales, que se tomó vacaciones como corresponde, médico, músico y soldado. ¿Y quién les habla? Héctor Francia, que serví en la compadre de Mortero Grande del 81, o sea, digamos, era el que le ponía la espoleta a las, por comentarles algo de la vida, ¿no? Las espoletas a las municiones del mortero, les ponía las cargas, todo eso, de ahí viene el tema del rol de combate. Pero lo que nosotros siempre decimos en el Grupo Por Soberanía, es importante el espacio que nos dio haber participado en la guerra frente a nuestros conciudadanos, sobre todo a los conscriptos que somos simples ciudadanos. Pero si no existe nada estos años en la lucha por Malvinas, si no existe nada para que nuestro país sea independiente, justamente para poder morigerar y hacer retroceder el poder anglosajón siempre presente en nuestra historia, y sobre todo después de 1810, primero los británicos y hasta la Segunda Guerra Mundial, y luego con gran implicancia los norteamericanos. Si no haces nada para que seamos libres de toda dominación extranjera, como dice nuestra cortina, realmente no sos un combatiente por Malvinas. Así que ser combatiente por Malvinas, y nosotros eso siempre lo decimos cuando damos una clase, al final de que informamos a, por ahí puede ser una escuela primaria, secundaria, la universidad, puede ser un grupo de trabajadores, un grupo político, porque vamos a muchos lugares, a los lugares menos pensados en tantos años, parroquias, grupos de escao nos ha tocado. La cuestión es que siempre decimos, una vez que conocen las implicancias económicas, geográficas, políticas, históricas, de por qué las Islas Malvinas, a 350 kilómetros de las costas continentales argentinas, nuestras Islas Malvinas argentinas, son nuestras, y lo que está allí, lo que jugamos allí, con un imperio colonial en decadencia, va, en decadencia no sé, pero un imperio colonial que está a 12.000, cuya, digamos, metrópole está a 12.000 kilómetros. Y creen que, o sea, fíjense, bien de tan lejos para dominarnos o para cerrar, junto con los norteamericanos, el dispositivo de seguridad en torno a toda nuestra América Indo-Afro-Latinoamérica, o América Latina, fíjense si será importante la zona. Y cuando terminamos de dar una clase le decimos, ahora ustedes son combatientes por Malvinas, porque no hace falta ni siquiera haber estado en la guerra, lo que hace falta es decirle que no al colonialismo, decirle que no a los agentes del colonialismo, como son Macri, que lo fue durante su gobierno entre el 2015 y el 2019, o como lo es en la actualidad, Milley y su, no sé si llamarla ministro de Relaciones Exteriores, porque se ocupa de todo, este, Mondino. Y, compatriotas, iniciamos entonces nuestro programa con el concepto que impulsa este espacio. La clave para regresar a Malvinas radica en el fortalecimiento de nuestro pueblo, pues, ante un pueblo unido y fuerte, el colonialismo británico, que es cobarde, se retira justamente por ello. Los gobiernos conservadores liberales pro-anglosajones, como el de Menem, como el de Macri y el de Milley, lo que buscan es destruir nuestro sentido de nación, es decir, de pueblo. Bueno, nacimos en este hermoso país, esta bella tierra, y conocemos el valor de nuestro pueblo y nuestra voluntad de ser independientes. Esos valores no sólo no lo comparten los pro y los libertarios, sino que sostienen todo lo contrario, es decir, un régimen colonial donde los únicos objetivos son el saqueo de nuestros recursos naturales, la especulación y fuga financiera, la explotación y represión a nuestro pueblo argentino. Bueno, nuestra historia, podemos decir que en nuestra historia se da una, no una confrontación, digamos como un encuentro entre nuestro país, que todavía tendría que realizarse en muchos aspectos, y toda una maquinaria o esquema de dominación que está allí siempre para impedirlo. Nosotros, hay distintas hipótesis de país. Una hipótesis es esa colonia alegre para unos pocos, ese país del 5% que decide y disfruta, y el 15% que lo sirve, y el 80% marginado. Y por otro lado, ese es el país de Millet y de Macri, nuestra forma de ver, nuestra Argentina, desde nuestros valores propios, desde la soberanía política, es decir, que el poder principal en la sociedad reside en nuestro pueblo argentino, que nuestro pueblo elige en democracia un gobierno, por mayoría, pero, por ejemplo, en las elecciones generales, Millet sacó algo aproximado de un 30%, pero en el ballotage es donde él ganó. Pero de todas maneras, como decimos siempre desde el programa, concediéndole que ganó en el ballotage, o sea, que ganó en el Ejecutivo, no en el Legislativo, concediéndole eso, hay otras tres cuestiones fundamentales de la democracia que él no solamente no cumple, sino que hace todo lo contrario. Una de ellas es que la democracia es el gobierno de las mayorías, pero en beneficio de esas mayorías. O sea, las políticas tienen que tener en cuenta el interés de las mayorías, no solamente minorías excluyentes, como hace Millet o como hace Macri. Y por otro lado, además de ser entonces el gobierno elegido por las mayorías y en beneficio de las mayorías, o con políticas hacia las mayorías, esas mayorías tienen derechos que nos otorgan nuestra Carta Constitucional, nuestra Constitución, que como hemos explicado muchas veces aquí en Rebeldes por Malvinas, es el producto histórico de los conflictos que hemos tenido como pueblo. Es decir, inicialmente, el conflicto entre patriotas y realistas, luego el conflicto entre federales y unitarios, luego el conflicto entre radicales y conservadores que cerraban el régimen político, luego el peronismo y otras fuerzas populares contra las dictaduras cívico-militares. Y eso se ve reflejado en el texto y en los derechos que están consagrados en nuestra Constitución Nacional, que son los que ataca y desoye Millet. Y encima lo hace de una manera totalmente ilegal y arbitraria, por la fuerza, llevándose por delante aquello que tantos años costó ganar a la ciudadanía argentina. Y hablo de la ciudadanía común, no hablo de decir solo los trabajadores. No, 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 a todo ciudadano. Todo ciudadano tiene derecho a pensar libremente, a intercambiar ideas con otros ciudadanos, a reunirse para tomar decisiones o para intercambiar ideas, y a manifestarse en la defensa de sus propios derechos. Y además tiene derecho inclusive a rebelarse ante la arbitrariedad o la aplicación directa de un poder opresor. Justamente, todo eso lo permite nuestra Constitución. Y es lo que desoye este tirano, que en realidad no sabemos si es un administrador de intereses minoritarios, locales e internacionales, o es un totalitario que quiere someter a nuestro país que funciona en base a diversos valores y a diversas entidades sociales, someterlos a un solo valor, que es la libertad, como él la entiende, o es un psicópata. O quizás una combinación de las tres cuestiones. Estamos viendo, así en este concepto, que la realidad de nuestro país es la que nos aclara el tema Malvinas, estamos viendo que se ciernen ciertos conflictos, varios conflictos, suscitados a propósito por Milley. Muchos creemos que Milley en parte obra como un agente de poderes extranjeros que siempre han deseado generar las divisiones y las confrontaciones internas porque allí es donde ellos ganan y pueden saquear fácilmente. Y en cierta manera se ve porque Milley pone la confrontación entre los individuos y los grupos, la confrontación entre quienes tenemos ideas nacionales y quienes creen que todo es internacional y que no hay intereses locales, la confrontación entre grupos religiosos, porque él trae grupos religiosos y sobre todo de poder y políticos que actúan en Estados Unidos y quiere imponerlos aquí por sobre nuestra cultura, que siempre ha sido otra, donde conviven distintos credos, distintas filosofías. Y tenemos una mayoría católica, tenemos luego un 10% que es evangelista, aproximadamente hay 200.000 compatriotas que son de religión y cultura judía, están obviamente los pueblos originales que son más o menos un millón, voy dando datos porque estos datos los hemos trabajado en distintos informes, también están los cultos africanos, es decir, tenemos distintas respecto de las creencias y filosofías diversas que sobre una base de una mayoría conforman nuestra cultura argentina. Y a Milley lo vemos agresivo, por más que la diplomacia vaticana haya sido como siempre prudente al recibirlo, como herederos de una cultura católica, la mayoría de los argentinos, fíjense que si el 48% de los argentinos se dicen católicos y un 62% considera que ese es el origen de la cultura en la que se mueve, al ofender al jefe máximo del catolicismo, en realidad se está ofendiendo a cada uno de nosotros. Entonces entendemos que la diplomacia vaticana que está enfocada en todo el mundo, no solamente en la Argentina, aunque hay un interés especial en la Argentina por parte de Bergoglio, entendemos que no haya querido llevar las cuestiones más allá a pesar de los epítetos, de los insultos que volcó Milley. Y queremos dejar en claro algo, esto no es un tema de papismo, ni siquiera de catolicismo, es un tema de cultura nacional argentina, es decir, nosotros tenemos nuestros parámetros culturales, lo que hace Milley es traer intereses y parámetros de otros países, especialmente de los Estados Unidos y del Estado de Israel, y tratar de imponerlos aquí como grupos dominantes. Ese es el choque, ¿entienden? Por otro lado, sí, quería decir, bueno, entre estos conflictos, un conflicto que se ha preocupado Milley por suscitar es el que va a iniciarse con los gremios docentes. Uno piensa, ¿qué es lo que hay atrás de esto? Y uno sabe que este engendro, dijo una vez, que admiraba a Margaret Thatcher, y sobre todo en su conducción de la política interna británica. Y una de las características de Margaret Thatcher fue la confrontación con los gremios y el hecho de haber quebrado la huelga de los mineros. Entonces, uno dice, este personaje quiere suscitar una huelga, una reacción de los gremios docentes, y luego quebrarlos, como hizo su admirada Margaret Thatcher, que es la que ordenó hundir el Ara Belgrano, donde murieron 323 argentinos, de esos 102 eran colimbas. Entonces, él busca quebrar a un gremio para luego quebrar a todo el movimiento obrero. Es probable, es probable, o sea, es más, uno lo personaliza en él. En realidad él tiene equipos que trabajan para él. No sé si le da para tanta estrategia, no lo comparo con Cristina Fernández de Kirchner, me parece que para nada, ni siquiera con el intrigante de Macri. Entonces, esto de confrontar con los docentes, busca eso, quebrar al gremio docente. Y todo esto en un marco, que es lo que comentamos en el programa pasado, de constitución de sociedades automatizadas y en un marco globalizado. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nos tenemos que preocupar por esto que parece muy complicado? Los votantes de mi ley son votantes virtuales. Son cibernautas, por decir de alguna manera. Yo me río porque tengo una página muy grande que se llama Rebeldes por Malvinas, que la he construido en mucho tiempo, donde hay distintas temáticas. Hay temáticas de Malvinas, de política. Hay temáticas, hay cuestiones más divertidas, recorridas por nuestro país. Hay música, hay hasta recetas de cocina. Hay chistes porque así eran nuestros compañeros caídos en Malvinas. Querían disfrutar de la vida. Por eso esa página refleja eso y no es como las otras páginas, donde todo es guerra, todo es un heroísmo que además a veces es mentira, que es lo feo. Pero bueno, y yo veo, he visto, he recibido obviamente por las ideas que llevamos adelante tanto en el grupo Por Soberanía que integro, como todos los grupos de hechos conscriptos con los que estoy relacionado, hemos recibido el embate de estos jóvenes, en general 20 años o menos, entre 16 y 20 años, podemos decir entre 16 y 25 años, que son los cibernautas, que no necesariamente son trolls, ojo, y son los admiradores de Milley. Y ellos dicen, por ejemplo, eh, vagos, estos son todos vagos, vayan a trabajar. Cuando entras en el perfil de ellos, dicen que son administradores de Facebook, lo que sea, y no estoy hablando de trolls. O no tienen ningún trabajo, lo que es algo muy gracioso, porque en el espacio cibernético, en el espacio virtual, ellos se sienten parte de ese discurso, y les da entidad a ellos, que critica a los trabajadores reales. Pero en realidad, si ellos pudieran reflexionar, es decir, volverse sobre sí mismos, se darían cuenta que ellos no tienen trabajo. Entonces, ¿a quién le dicen vago? Y ellos lo saben, Milley, y lo saben los grupos que están con él, saben que existe un alto porcentaje de la población que no tiene trabajo, que si llega a algún ingreso lo hace a través de las redes, donde vende y compra distintos artículos, y ha apuntado hacia esa gran cantidad de personas para tomarlas como un capital propio. Y lo hizo a través de redes, sobre todo a través de TikTok. Obviamente, nosotros tenemos que revertir eso. Es decir, la tecnología, como dijimos, sustitutiva de la presencia del ser humano, la informática, la robótica y la tecnología de sensores, hace que sea necesario cada vez menos trabajo presencial humano. Ahora bien, ese mundo automatizado, en los años entre los 90 hasta la actualidad, las ganancias que genera esa ciencia, ha ido a las manos de pocos. Como pasó con las primeras revoluciones industriales. Ha ido a las manos de pocos. Y nosotros decimos, como dijeron nuestros abuelos, o bisabuelos que dijeron, siguiendo a un pensador crítico social de esa época, proletarios del mundo unidos, nosotros decimos, la ciencia, los frutos de la ciencia pertenecen a la humanidad. Y por lo tanto, si vamos a una sociedad de ocio, donde hace falta menos horas de trabajo, de trabajo efectivo de las personas, ese tiempo, esa sociedad de ocio, tiene que ser en beneficio de todos y todas. Esa es la forma de contestar lo que hace Milley. Porque Milley te trae las... Te sigue hablando de ocho horas o más de trabajo. Te hablan de cultura del trabajo. Te hablan cultura del trabajo en una sociedad automatizada. No tiene mucho sentido esa... O sea, tiene que ser otra cultura del trabajo. Y eso te dice, bueno, entonces pierdan derechos. ¿Por qué? Si todos somos iguales en esta sociedad. Si todos tenemos derecho a lo mínimo, a un cierto, ¿cómo se podría decir? Bienestar. A una cierta dignidad de vida. Y ahí, hacia la sociedad automatizada, donde surgen ciertas propuestas, como el ingreso básico universal, y luego un salario. O sea, hay un ingreso básico universal que se le reconoce a todos por integrar la sociedad, y además asiste y permite el consumo. Y por otro lado, a quizás ventajas salariales o del comercio que cada uno pueda obtener. Esta es una propuesta siglo XXI. ¿Cuál es la propuesta de Milley? Siglo XVIII. Todos los que no trabajan son vagos, no te dicen que no hay trabajo, y además trabajen ocho, diez, doce horas y no tengan derecho. Esa es la propuesta de Milley. Bueno, nosotros le decimos que no, que somos la nueva generación, que somos la esperanza de este país. Y no nos vamos a dejar pisotear por un traidor. No nos vamos a dejar pisotear por un orden que es ultraliberal, es decir, explotador, ultraconservador, es decir, represor, y además es colonial. Porque ellos quieren ser los administradores de una colonia para los anglosajones, las finanzas internacionales, y quienes dirigen las finanzas internacionales, que muchos establecen que en buena medida están referenciados en el Estado de Israel. No, no vamos a ser sus siervos. Vamos a luchar. Y tenemos una idea clara de este horizonte del siglo XXI. Y todos tenemos derechos, todos. Basta de hablar con el lenguaje del siglo XIX para los trabajadores. Si hay modalidades de trabajo nuevas, se harán, pero con los mismos derechos. Nosotros tenemos que ser coherentes en lo que siempre hemos levantado. Los derechos están ahí en la Constitución, están en el 14 bis, están en las leyes laborales. Podrá modificarse la modalidad, habrá menos horas, no será presencial, lo que sea. Pero los derechos están. Derechos a la maternidad, derechos a la paternidad, derechos a las asignaciones familiares, a la ayuda escolar, porque eso hace rica a la sociedad. Y este impacto tecnológico del que hemos hablado tanto, por ejemplo, modifica cosas. Vos podés tener un tutorial que te enseña o tener un sistema educativo. Por eso, Milley quiso quitar la obligatoriedad de la enseñanza que era hasta el tercer año de secundario y él lo quiere llevar a cuarto grado. Pues claro, te dice, si vos en realidad lo podés aprender todo de la red. Pero no es así. No es así porque hoy en día todavía no está ese mundo, pero además hay el encuentro entre personas, el hecho de no ser un individuo aislado, un cerebro del otro lado del celular, nada más. Aislado y que se conecta solo por redes y por el celular. El hecho de que todavía persiste una humanidad orgánica, digámosle, una humanidad de carne y hueso, significa que hay lugares de encuentro y la escuela es un lugar de encuentro. Y eso es importante. Es importante, tendría que saber él, que es importante también a nivel afectivo. Claro que a él los intereses, las cuestiones afectivas a Milley no le importan mucho. Cada ámbito de participación social es un ámbito de contención y por nuestra propia naturaleza humana actual hay que resguardarlo. Entonces, aquellos que estamos del otro lado de un celular tenemos que pensar que seguimos siendo seres humanos, seguimos teniendo derechos y seguimos teniendo una dignidad humana. Y no tenemos que dejarnos pisotear por Milley, por los libertarios, ni por los pro, ni por su proyecto de colonia. Porque somos seres humanos, pero además somos argentinos y estamos orgullosos y felices de haber nacido en este país. Entonces se construye desde nuestras realidades hacia el exterior. Se construye desde lo local a lo provincial, a lo nacional, a lo nacional, a lo regional y todo a la vez. Pero se construye de esa manera como se construye un país. Yo ahora lo veo que, por ejemplo, el conflicto que hace con las provincias. Hace rato, que en esto de buscar los ahorros forzados que hace el Fondo Monetario durante el medemismo, había propuesto disolver las provincias y hacer regiones. Claro, entonces la organización gubernamental pasa a tres provincias, una sola para tres provincias. Pero las provincias son una realidad. No solamente en nuestra historia o por las luchas federales, porque muchas de ellas están separadas por inclusive barreras naturales que hacen que una región tenga un pensamiento, una forma de ser, y otra tenga otro pensamiento, otra forma de ser. Yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Por qué estos sujetos tan traidores les reconocen todo a los anglosajones, a otros países, a Europa, y nosotros somos basura para ellos? Bueno, no sostengamos a los que piensan que somos basura. Yo me pregunto, si yo voy a un estado de estos gringos, Arizona, Missouri y demás, y digo, no, no, ustedes no tienen que ser Arizona y Missouri, ustedes júntense, así hay una sola administración y bajo los costos. Me van a sacar a tiro los gringos. Y estoy seguro que los paisanos del interior también te sacan a tiro si vos dejás de ser Mendoza, vas a ser cuyo completo, porque esa organización regional existe, pero no sustituye a Mendoza. Entonces ahora, y otra cosa más antes de terminar que quería decir, fíjense lo perverso que es esto de Milet y sus libertarios. El Mendoza mismo, para bajar justamente los gastos de nación y pasarle a las provincias esos gastos, según las directivas de los fondos monetarios, pasó la educación, primaria, secundaria, la pasó toda a provincia. Y ahora, obviamente, se han establecido distintos mecanismos para que la recaudación que hace nación que toma tributos que le corresponderían a las provincias vuelva a esas provincias para sustentar la educación. Y este tipo dice, no, que se hagan cargo las provincias, olvidándose que nación tiene los tributos de las provincias y fue la que le pasó la educación a las provincias. Ese es lo más anti-argentino, disolvente y probablemente haya venido para eso. Pero como decimos siempre acá en Rebeldes por Malvinas, esta es la lucha entre nosotros, ustedes compatriotas que están del otro lado de la radio, que somos patriotas y amamos este país, y los traidores, que son Milley, sus libertarios, los pro y los grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales que están detrás de él y los intereses internacionales. Y esta lucha la vamos a dar porque la damos nosotros y la han dado las generaciones anteriores porque creemos en una nación socialmente justa, económicamente independiente o libre y políticamente soberana. Vamos a una pausa.